Este es el monumento de la plaza de Maipú, estamos aquí en Santiago de Chile, como ven es una plaza demasiado amplia, bonita, frente a la municipalidad de Maipú, como ven es un sector de Santiago Poniente, ahí se ve el monumento, miren que bonito en la plaza parte detrás los edificios ahí van la micro o la guagua como se dicen en dominicana, miren que ordenado el país estas son las ciclovías por donde transcurren los ciclistas para que así no hagan accidentes miren como se ve la avenida esta es la municipalidad donde está el síndico de Maipú, el que resuelve todos los problemas de esta comuna, así se ven las calles iluminadas esto es como el parque, un parque para que las personas descansen Maipú, Santiago de Chile, en vivo, este es el parque municipal bombero Eduardo Ramírez más Sony, caído en el acto del servicio, 21 de agosto de 1953 Chile es uno de los países de Sudamérica más organizados, le dicen como el Europa de Sudamérica estos son los centros comerciales de acá, vida íntegra, esto es como un mall, miren que bonito así se ve, ahí que están los pollos Kentucky Fresh Chicken, nos vamos dirigiendo hacia el metro de la plaza de Maipú y ahora yo voy a coger la micro hacia mi casa voy a dejar pasar esa, me voy en la diatra ¡Rrrrrrr!